Mientras Hideo Kojima se enfrenta a un nuevo y complicado proyecto al que nada se sabe, el resto de su equipo ha tomado la responsabilidad de seguir con el legado de Metal Gear. Al excelente Peace Walker en el 2010 se le unirá Rising este año, un título que tratará de forjarse su propio camino sin depender de las complejas cadenas argumentales que tiene la saga en estos momentos. La visión en torno a Rising es la de crear un título de acción con Raiden como protagonista, una excusa perfecta para crear un juego muy dinámico, rápido, con muchas acrobacias y movimientos espectaculares, al que además se le han incorporado una interesante mecánica que permitirá al protagonista cortar casi cualquier cosa de forma precisa, incorporando una mecánica nunca antes vista y la de que se rumorea que puede ser compatible tanto con Kinect o PlayStation Move. Metal Gear Solid, Rising. Posiblemente el proyecto más ambicioso de ID Software hasta la fecha, no solo es la apuesta de lo largo de su no esperado motor ID Tech 5, en el que John Carmack y su equipo de programadores han puesto su inmenso talento al servicio de dar nuevas soluciones al desarrollo multiplataforma. También es el título más expansivo de una compañía que siempre se ha caracterizado por juegos muy centrados en una sola cosa, disparar a todo lo que se mueva. Rage ofrece un contexto más elaborado, con fases de conducción, personajes con los que hablar e interactuar y un mundo con más personalidad, además de muchos mutantes a los que hay que disparar. La esperada continuación de la famosa serie de rol fue anunciada recientemente, y aunque todavía no se sepa mucho al respecto, la esperada continuación de la famosa serie de rol fue anunciada recientemente, y aunque todavía no se sepa mucho al respecto, la excelente trayectoria de Bethesda en esta generación y la entidad de la saga son suficientes para convertir automáticamente a este proyecto en uno de los más esperados para los sumantes de rol. Lo que sí se sabe, y es una buena noticia, es que los desarrolladores han decidido no utilizar el motor utilizado en Oblivion y los dos Fallout, sino utilizar uno nuevo, algo con lo que se espera ganar consistencia y estabilidad, para así evitar los problemas e imperfecciones vistos en sus pasados títulos. Pero, hay uno que se preocupa, y en su lenguaje es Dovakin, Dragon Ball. Dovakin, 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 Dovakin. Con la tierra al borde del abismo, ante el avance imparable de los Rippers, la única esperanza de la raza humana está en que el comandante Shepard logre lo imposible una vez más. La trilogía llega a su punto más crítico, sin saber muy bien cómo la tripulación del Normandy va a poder hacer frente a una amenaza técnicamente imparable. Si la primera parte era un viaje de descubrimiento por este universo, y la segunda constituía un viaje personal del protagonista en su búsqueda de aliados y recursos para vencer la amenaza, es muy posible que la tercera parte sea el momento de la gran épica batalla, la confrontación definitiva que decidirá el destino de la galaxia. La secuela del que se puede considerar uno de los mejores juegos basados en superhéroes jamás realizado, ya es de por sí algo digno de atención. Pero cuando se aprecia el salto en escala realizado con este proyecto, es cuando las expectativas se van a todo lo alto. Toda una ciudad, diferentes villanos entrelazados por una compleja trama, y un Batman al que se le han incorporado nuevas habilidades. Si a todo eso le suman los buenos aspectos del primer título, como su excelente sistema de combate y sentido para la ambientación, el resultado podría ser impresionante. ¡Extraordinary, ¿verdad? ¿Quién te ha dado? ¡Ughul! ¡Strek! 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 Nacida entre la sorpresa más absoluta en verano de 2005 Cuando se anunció el desarrollo de la primera entrega de Gears of War Nadie sabía lo que la saga podría conseguir solo unos meses después Con motivo de su lanzamiento Obviamente la expectación que levantó del videojuego Era mayúscula Pero sus resultados económicos Y la repercusión de la que acabaría gozando Superaron con mucho cualquier idea preconcebida Cliff Bleszinski ve en la nueva aventura de Marcus Fenix Y compañía la forma más épica y ambiciosa De cerrar una de las grandes trilogías de esta generación El cierre de la trilogía de Gears of War Pretende sobre todo ofrecer un retrato de sus personajes Mucho más profundo, íntimo y cercano Así que la batalla contra los Locusts Y ahora también contra los Lambert Dará comienzos a finales de año Nathan Drake vuelve a por su tercera aventura Y lo hace con la interna promesa de un nuevo dispendido gráfico y jugable Como el que han ofrecido las dos primeras entregas de la serie El verdadero abanderado de Playstation 3 Regresa con fuerzas renovadas Para conformar una entrega que se pondrá a la venta en 2011 Y que promete seguir sumando calidad A una franquicia que se cuenta entre las más impresionantes de esta generación El videojuego presentará un maravilloso aspecto a nivel visual Por encima incluso del ya impresionante nivel exhibido en su segunda parte Con asombrosos efectos de partículas Y por supuesto, unos entornos geniales Y una buena animación de personajes Son algunos de los titulares Que volverán a marcar la actualidad visual De un videojuego obligado a sorprender una vez más Ah, bueno, eso es todo muy bonito Pero, ¿qué es lo que significa en inglés? Es significa que se sienta cuidado con lo que deseas Lo que debería ser solo para ti Perfecto Aquí vamos ¡Suscríbete al canal!